Nosotros tenemos, tanto la institución Mies como el Ministerio de Salud Pública, un convenio en donde cada seis meses se hacen las brigadas médicas para los niños que están dentro del servicio SNH, en donde se evalúa lo que es peso y talla y principalmente lo que es el examen de hemoglobina. Aparte de eso, lo complementario que a los niños le hagan falta, lo que es la vitamina A, y dependiendo también si ellos necesitan o ya necesitan de alguna vacunación que tenga pendiente, también les indicarían para que les lleven al subcentro y allá le puedan aplicar. Por supuesto que sí, esta campaña médica es para todos los que están dentro del servicio y que corresponden a cada uno de los cantones en lo que corresponde a SNH. Principalmente saber valorar y tener un diagnóstico específico de los niños que de pronto se encuentran en desnutrición, que es lo que el gobierno justamente aplica con esto de lo que es la campaña médica que se realiza dentro de los servicios SNH. Así es, este es un nexo que tenemos o que se tiene en conjunto con la familia y así mismo con los habitantes también. Por ahora se lo está realizando aquí en lo que corresponde a la parroquia Picoasá, pero sí están en todos los cantones, como digo, en lo que es Puerto Viejo. Bueno, preocupado él siempre por tratar de sacar adelante al grupo vulnerable, que justamente son con quienes nosotros trabajamos o se trabaja dentro de este campo. Siempre va a haber anécdotas que dejarán dentro de las familias y que a veces no se consideran o no son consideradas dentro de la institución por desconocimiento. De pronto a veces hay descuido, tanto en las familias, que deben de tener un poco de más asistencia con relación a los niños y cuidarlos un poco más en lo que es salud. Debe estar siempre enfocado en eso, en la valoración que deben de tener los padres en poder darle el correspondiente, en este caso, caso necesario que los niños merecen. Y principalmente acá también se da lo que es el servicio a los niños en su domicilio, lo que son las... en este caso nosotros vemos consejerías con las familias semanalmente. Siempre existe, antes de poder ingresar a un niño, se hace un conversatorio con la familia de manera general y en donde todos tenemos un convenio, tanto ellos como nosotros, lo que tenemos que tener una afinidad en cuanto a lo que se debe de cumplir. ¡Gracias!